¿Qué te dejó? Un billete. ¡Ah! ¿Un billete también? ¿Y monedas? ¿Todo para vos? ¿Y todo tuyo eso, Juanma? ¿Y qué? ¿Una carta? Una carta para después. ¿Y qué dice la carta? Para rejearlo por un huevo. Dice, la carta dice, mirá. Este diploma es para Juan Manuel por haber perdido tu primer diente de leche. El 27 de abril del 2017 Sigue lavando tus dientes diariamente para que no salgan caries. Atentamente, el ratón Pérez. ¿Y cuántos billetes te dejó? ¿Y qué más te dejó? ¿Monedas? Uno, dos, tres. Tres billetes y un montón de monedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buenísimo. ¿Se portó bien, no? Porque tú te portas. ¿Y qué?